el lugo volvió otra vez a su gran versión sobre todo en la última media hora contra el alcorcón la primera hora le costó meterle mano al equipo alfarero al equipo madrileño porque se plantó bien presionó muy bien les quitó espacios y se vio en esa primera hora del pasado de la pasada jornada contra el equipo madrileño es el lugo un poquito más atrancado o menos lúcido pero la última media hora volvió a sacar otra vez toda la garra toda la fuerza es el lugo ambicioso que se maneja muy bien en los últimos minutos para remontar un partido que se le había puesto muy complicado y conseguir los tres puntos y sobre todo por encima de todo volver a dar esas buenas sensaciones de equipo fiel de a su afición de equipo fiel a su juego y de equipo sobre todo ambicioso y goleador vuelve otra vez luis césar san pedro que es el entrenador que ha dejado al lugo en la puesto en el puesto más alto de toda su historia en segunda división desde luego y a lo largo de todos los años del lugo nunca había quedado también con luis césar san pedro y por lo tanto será un entrenador especial el que tendrá el lugo en frente esta jornada la afición no sentó bien esa espantada de última hora cuando parecía hecha su renovación tuvo también una relación un poco tirante con los jugadores con la con el vestuario con la plantilla por lo tanto va a ser un equipo un partido especial porque él es un entrenador especial pero ese buen feeling o esas sensaciones no no lo son tanto por lo tanto va a ser va a ser interesante ver cómo reacciona la grada y cómo reacciona también la plantilla del lugo ante ante un entrenador que dejó huella para bien y para mal el valladolid es uno de los equipos goleadores de la categoría cuenta con jugadores de mucha calidad y sobre todo cuenta con el pichichi con mata que lleva 25 goles como messi en apenas 29 partidos casi un gol por partido es un jugador que el año que viene seguramente vaya a jugar en primera división que se encuentra en un jugador como oscar plano por ejemplo que también está en un momento de forma muy bueno el esquema de de luis césar como vimos el año pasado quien lugo con josé lu permite construir esos grandes jugadores como portu también en el albacete que ahora está jugando muy muy bien en el girona en primera división y por lo tanto el poder ofensivo del valladolid es su marca de la casa y digamos que lo que debe vigilar el lugo por contra como también la afición del lugo comprobó el año pasado con san pedro deja algunas dudas atrás deja espacios concede oportunidades y entonces si el lugo es capaz de frenar a mata y aprovechar esos espacios que va a dejar el valladolid puede conseguir otros tres puntos que lo acerquen a la zona alta sobre todo porque además hay enfrentamientos directos entre equipos que están por delante y puede ser una jornada interesante para para ver dónde luego se va a colocar en este ya final tramo final de liga que empieza a aparecer